Hubo un consumo en horario de la siesta muy elevado, a las 15 horas, que se aproximó mucho al récord histórico. No obstante que un sábado a la tarde no hay actividad bancaria, ni administración pública, ustedes saben cómo un sábado a la siesta, a las 3, sin embargo, estuvimos a 49 megavatios de llegar al consumo máximo que tuvo la empresa. Las autoridades de EDET confirmaron que el pasado sábado el consumo de energía eléctrica trepó a valores cercanos a los récords históricos, lo que provocó sobrecalentamientos en el sistema y la inevitable salida de línea de distintas subestaciones transformadoras. Por eso hubo cortes en distintos puntos de la provincia. Interpretan que por el horario el consumo estuvo basado en los acondicionadores de aire. Está muy identificado que ese alto consumo está en el sector residencial, a las 15 horas de un día sábado, es evidente, en especial, el uso de aire acondicionado en el sector residencial. La marca llegó a 37 grados, estábamos con 43 de sensación térmica, así que eso duró por lo menos hasta las 17 horas. ¿Y los cortes? ¿Prevención, precaución? ¿Sale del servicio algo? En realidad los cortes se dan por la alta demanda eléctrica que satura las instalaciones, en especial las protecciones que tienen los transformadores, porque si no actuaran esas protecciones, las instalaciones reventarían un transformador, el daño que sufre un transformador es muy grande, las consecuencias son mucho mayores, entonces las protecciones actúan y sacan de servicio las instalaciones y el usuario se queda sin energía eléctrica. Esta realidad del servicio eléctrico no tendría visos de solución en el corto plazo. La necesidad y posibilidad de nuevas inversiones estaría supeditada a los acuerdos que se pudieran establecer con las nuevas autoridades políticas, tanto provinciales como nacionales. Con ellos se debe discutir un ajuste en el cuadro tarifario como el origen de fondos para inversión. Principalmente el uso nacional de energía eléctrica, en especial en el sector residencial. Y claro, para que bajen el consumo, en especial con el uso de aire acondicionado. En 24 grados, como lo recomendamos nosotros, ponerlo que es beneficioso también para el cliente económicamente. Para que no le superen y suman el consumo eléctrico en la factura que le llegue después de la empresa. ¿Inversiones? Inversiones, bueno, eso estábamos. Nosotros hemos aceptado, la empresa aceptó, con el gobierno de la provincia, del gobierno de la nación y de la provincia. Este es el segundo año que aceptó el plan de convergencia tarifaria. Lo cual el gobierno, el ERED, tenía que mantener el compromiso de mantener congeladas lo que se hizo y lo que está en vigencia. Tiene congeladas las tarifas eléctricas desde hace tres años. No. Y ya. en la sequía.